Asumo ese compromiso. Cuernavaca debe hacer obra pública contratando empresas y profesionales locales para que la inversión económica se mueva dentro de la ciudad y no se vayan los recursos y las ganancias a otros lugares que no tienen que ver con el desarrollo de Cuernavaca. Tenemos que lograr que la asignación de obra sea a través de licitación de acuerdo a los montos y que entren las empresas o personas con mayor experiencia, capacidad y que presenten los mejores proyectos para que Cuernavaca tenga obras de larga duración en los lugares en que se puedan llevar a cabo.